¡Suscríbete al canal! Entonces, les agradezco su presencia, este es un congreso muy bonito y muy interesante, con excelentes ponencias de todos los que han pasado ya por aquí. Y ahora viene una parte donde el protagonista va a dejar de ser el ponente, donde no es el mensaje del ponente, no es lo que tiene que decir el ponente, que tiene algo que decir. Pero eso no es lo más importante. El protagonismo ahora radica por primera vez en este congreso solo y exclusivamente en ustedes. Yo soy el medio, la herramienta, más todo lo que va a suceder, o espero que suceda, va a suceder dentro de su mente, no en la mía. Más claro, como vamos a realizar ejercicios prácticos de hipnosis, en esos ejercicios no hay nada programado. Yo creo que conozco una persona o dos de los que están ustedes aquí, o sea que no les conozco, y todo lo que puede suceder es un auténtico misterio. Pero, como somos personas de fe, vamos a pensar que lo que va a suceder será lo mejor y lo más positivo para todos, si no, no lo harían. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo soy hipnólogo, hipnotizador, o llámenme como quieran, da igual. Bueno, pero sí tengo un entrenamiento de muchos años. Y mi especialidad, porque de eso va un poco este congreso, es la nueva conciencia. Pero concretamente, ustedes han visto aquí, después verán a una extraordinaria medium como es Berlín, y han visto a Anchorman, ellas tienen esa capacidad de ver lo invisible, de entender lo inexplicado. La tienen ellas, y cuando les dan los mensajes a ustedes, ellas los sienten, los perciben, y ustedes se identifican con el material. Entonces, lo que yo les propongo hoy aquí, va más allá, es que ustedes sean los medios. Ustedes perciban eso, porque si bien es loable, importantísimo, y por supuesto, muy enriquecedor, los mensajes que nos dan los medios, nada igual a la propia visión. Aquí lo que somos capaces de percibir nosotros mismos, no que nos lo expliquen, sino lo que sentimos. Hace poco estuve en un congreso internacional, y en ese congreso, varias personas que habían perdido a un ser querido, en diferentes condiciones, varias, tuvieron el contacto, delante de todos, percibieron y hablaron. Eso es lo que pretendo, hoy y aquí. Para eso, verán que yo, yo quizás soy de una escuela que me gusta mucho la puntualidad y las formas, lo cual está bien, ¿eh?, porque es la forma de trabajar. Ahora, cuando ya no haya más movimientos, porque es muy importante que prestemos suficiente reducción, voy a pedir voluntarios. Ya, espero, espero. Pero, yo casi diría, tampoco tengo tiempo ilimitado, sino todo lo contrario, pero hay mucho más que hemos perdido 20 minutos de mi ponencia, porque ya después viene el link, ya las 9, el punto hay que acabar. Eso es así. Por lo tanto, les iba a pedir que el que tenga solo curiosidad, como yo voy viniendo y espero verles más, quizás ahora sería muy interesante para poder ya dar muestra de ese trabajo a las personas que hayan perdido un ser querido, que les demos entre todos esa prioridad. Ya, 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 espera. Lamento que yo sea muy lento, tengo poco tiempo y soy muy lento, así que no vamos muy bien. Pero lo importante es que todos ustedes sepan qué vamos a hacer. Mi idea es una ponencia, es dar una muestra de mi trabajo, pero mi trabajo de 30 años, pues claro, no se lo puedo explicar en una ponencia de una hora, pero sí que algunos me habrán visto, o en medios de comunicación. Yo digo que esas excelentes y muy buenas medios que están en este Congreso, tienen la facultad innata, han nacido así, tienen esa suerte. Es una suerte imparable. Pero he descubierto con mi trabajo que resulta que esa facultad la tenemos todos. Todos, pero la tenemos dormida. Y luego, yo soy un hipnólogo que despierta, ¿entienden? Despierto esa facultad. Ese es mi trabajo. Para despertar necesitamos al hipnotizador, en este caso. Eso es lo que voy a hacer. Sin más dilación, porque el tiempo se la sea. Vamos a ver, personas que tengan realmente necesidad de contacto, después yo no les garantizo nada que más quisiera yo. Tampoco les garantizo el resultado, porque no sé cuál se va a producir. Yo solo les garantizo que voy a hacer todo lo que sé para ayudar a los que sabrán. ¿De acuerdo? Todo lo que sé, más no. Entonces, las personas que se encuentren en un periodo de duelo, en una circunstancia que necesitan ese contacto, prioricémosla por el escaso tiempo que tenemos y después empezamos el trabajo, que aquí lo que importa es el trabajo. Entonces, habiendo dicho eso, pónganse de pie esos voluntarios, por favor. Yo los veo a todos. Así que, solo con que estén de pie. Bien, pues, vengan aquí, al escenario. A partir de este instante, les pido su colaboración en algo muy sencillo. Vayan colocándose detrás mío, por aquí, estén cómodos, más, si hay sillas, de momento, que quieran sentarse, se sientan. A partir de este momento, me gustaría extenderme más y explicarles más, pero así no haré, al final, absolutamente nada. Ya lo saben, soy el hipnotizador que despierta la facultad dormida de la mediunidad. ¿de acuerdo? Ese es mi trabajo. No me extiendo. Bien, han salido los voluntarios. No pensaba que hayan tantos. lo que vamos a hacer es que si yo pudiera, y les doy mi palabra, me los quedo a todos, ¿vale? Y me estoy con ellos hasta las doce, la una, las dos, pero no es, puedo. ¿Por qué no puedo? Porque esta sala no es mía, y como no lo es, pues, tenemos que regirnos por las normas. Entonces, yo haré, cogeré a todos los que pueda, que vean más aptos, no porque no sirvan. Si alguien no sirve aquí, soy yo. Ellos sirven todos. Pero cogeré los que tengan mejor capacidad aquí y ahora. Porque eso también varía según el día y según las circunstancias ambientales, físicas, muchas cosas psicológicas. Por lo tanto, a partir de este momento les ruego máximo silencio, poco movimiento, es decir, si alguien tiene que salir que salga ahora, pero ya no quiero ver a nadie entrar y salir, ¿eh? Porque va a romper el hilo conductor de lo que algunos pueden llegar a sentir. ¿De acuerdo? Bien. Primero, voy a trabajar con ellos y yo, el señor de sonido debe estar ahí, ¿no? Ahí. Yo, para hablar, aparte de este micro, no tengo otro, uno inalámbrico, algo, porque esto, claro, si no me llevan esto con cable. ¿sí? Pues ya me lo traen. Bueno. Perfecto. Sí. Perfecto. Muy bien. no tiene que ser con alguien reciente si, bueno, quiero dar prioridad como ustedes ya me han entendido a las personas que tengan necesidad no se preocupe si tiene que ser, será pero ya no, es que yo ya aquí soy un medio instrumento no soy el que lo va a decidir ¿vale? entramos en eso voy a aplicar técnicas de hipnosis rápida muy rápida así y se van poniendo uno al lado del otro y de esta forma conseguiremos y si falta sitio haremos una segunda fila los que están en el patio de butacas pueden participar también o más no en todo el proceso habrá una relajación y vamos a ir formando algo especial aquí porque esta será la experiencia donde se puede formar cosas un poco de las que decía el amigo Sixto hace poco yo creo que sí bueno, empezamos los que estáis de pie quiero que os pongáis los digo esto porque estén sueltos se lo aviso con todo mi cariño que cogeré a los que vean más aptos más no es ninguna discriminación ¿de acuerdo? me escogí a mi voz pero no puedo van cerrando los ojos por favor les iré tocando iré magnetizándolos iré consiguiendo que su mente se concentre en mi voz y a partir de ese momento entraremos en el proceso ahora tienen los ojos cerrados y no se preocupen sus compañeros del congreso les ven pero ahora no piensen en ustedes piensen en su objetivo piensen en eso solamente poco a poco voy a ir concentrándole dándole señales táctiles y magnéticas para que la sensación de descanso y de relajación sea más intensa y profunda más intensa y profunda esténse tranquilos relajados en esta primera fase tomo contacto y voy viendo sus capacidades y si 50 20 21 22 24 25 22 23 25 25 Quiero que se concentren en su frente En sus ojos Y en sus brazos Estoy acabando la primera fase Atentos Ahora a su mano derecha Cuento hasta tres Y con un movimiento muy lento Van a apretarla firmemente Estirada hacia abajo Pero lo harán cuando yo cuente hasta tres No antes No antes Uno Dos Tres Cierren su mano derecha Apretando ligeramente Estoy concentrándome en ustedes El brazo se estira hacia abajo Muy hacia abajo Ahora sí voy a concentrarme mucho en ustedes La sensación de descanso De relajación Sigue haciendo más intensa Más profundidad El brazo se llama Si es bueno, las dos Sigue Tres Gracias. 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 Voy a hacer un salto en espacio temporal. Quiero que piensen solo en su infancia, en la suya, la de cada uno, su infancia. Cuando tenían cinco, seis años de edad. Quiero que piensen en ello. Y al pensar en ello, que vayan encogiendo el cuerpo. Pensando cuando estaban durmiendo en su cabita, por cinco años. Irán encogiendo el cuerpo, irán notando bienestar. El trance será cada vez más profundo. Uno, dos, tres. Girando y encogiendo. Encogiendo y pensando en esa cama que todos recordamos en nuestro interior. La cama que dormíamos cuando teníamos cinco o seis años. Adictas. Ya los siete. Giramos. 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 Giramos a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Sentimos cada vez. Dada las cuestiones arquitectónicas, voy a pedir a un hombre joven y fuerte que me ayude. Seguro que hay más de nuevo aquí. ¿Qué espera? En el momento no. No, no, no. No, no. No, no, no. Atentos. Quiero que piensen en eso. Quiero que ustedes sean mis ojos vigilen, antes he visto una esquina que nadie golpea o si ve algo vaya a controlar Atentos ahora ya sin más dilación vamos a empezar a regresar al fondo de la mente todos Atentos, al contar hasta tres notarán esa energía ese nivel y su cuerpo será más y más pequeño y notarán sensación de bienestar de descanso de relajación Piensan ya en los cuatro años en los tres años están ahí recordando pero ahora esa sensación será mucho más fuerte y se encogerán muchísimo más muchísimo más uno dos tres más intenso más mucho más intenso atentos atentos cuando tenían cuando tenían un año de vida recuerden un añito su padre su padre algunos familiares queridos esos recuerdos que tenemos en el fondo de la mente con un año cuento hasta tres y les activo ese nivel uno dos tres un año y encoge más mucho más mucho más un año un año un año Gracias. Gracias. En el suelo cada vez están mejor recordando esa infancia, se sienten felices, se sienten bien, sin problemas. Pero a ti que te estoy tocando, solo tú vas a despertar intensamente tu conciencia y estarás bien mental y físicamente. Cuenta hasta tres. Uno, dos, tres. Y todo por lugar, esta forma. Sí. Hay una persona que deseas tener contacto. Quiero que me digas su nombre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuánto hace que falleció? 27 de diciembre. Cuento hasta tres. Y quiero que pienses en ella. Uno. Dos. Tres. Quiero que busques antes de esa fecha. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir unos años antes. Tres. Lo buscas en tu mente. Uno. Dos. Todos los que estáis en el suelo, estáis bien y pensando en vuestra infancia. Este tema no os afecta. Ya has localizado. Ahora busca ese momento y cuando yo cuente hasta tres, estás hablando con ella. Estás sintiéndola. Porque no es ahora. Es de hace años atrás. Buscas ese momento. Uno. Dos. Tres. Estás con la mano. Dime que ocurre. Estamos hablando en el parque con los perros. ¿Estáis paseando? Yo la conozco en mi casa de la playa. Ahora lo vas a ver con una claridad total, intensa, profunda. Es tanta esa claridad que estás con ella. Estás hablando con ella. La estás sintiendo. La estás viendo. Uno. Dos. Tres. Abre. ¿Cómo estás? ¿Qué te dice? No se me da mucha pena. No se me da mucha pena. No se me da mucha pena. No. No se me da mucha pena. No se me da mucha pena. No se me da mucha pena. No está. ¿Sabéis? Sí, sí. Bien. Vamos a aumentar esa claridad. Uno. Dos. Tres. Quiero que la veas claramente. Que puedas comunicarte con ella. que puedas hablar con ella 1, 2, 3 yo no sé qué decir pero son tantas cosas como está que le echamos de menos no la hables como si ella no fuera real ella es real solo quiero que la sientas y hables como hablabas con ella y dile lo que sientes porque ella va a escucharte y vas a notar que te está escuchando 1, 2, 3 ¿qué te parece? me lo he metido tú que decías que es la en Germaine que la veía ser telecinto aquí me he venido y ahora resulta que usted me lo ha metido mira que te gustan esas cosas ¿me entiendes? está encantada con todo esto no tengo idea que se está brillando creo que la segunda es más es más pregúntale cómo está y dile si tiene algo que decir 1, 2, 3 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 ¿cómo se me paró? me lo veo ligas a eso por aquí ¿tienes algo que decirme? ¿tienes algo que decirme? quédese ¿qué hable? ¿qué está? ¿qué está bastante? quiero ver que sus hijos ahora tendrán que abrarnos con nosotros antes no se hablaban Gracias. 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 Si más llegas las de mi voz, vas a aumentar tu capacidad psíquica. ¿Cuál es la persona que deseas contactar? Un libro. ¿Cómo se llama? Un libro. buscamos en el espacio un gran nivel de concentración uno, dos, tres buscas algún momento que estás con tu madre todavía de edad búscalo recuerda ¿qué momento es? es un momento en el que fuimos con mis hermanos haciendo una foto ¿estabas con todos tus hermanos? sí ¿cómo está la vida? bien, pero estaba preocupada ¿por qué estaba? porque sabía que eran las últimas fotos que las veces que los he usado ¿estabas conmigo? quiero que busques más ese momento y espacio atenta que lo vivas más intensamente no como recuerdo sino estando ahí en la persona estás ahí ahí estás contumable siempre conmigo conmigo colócte ¿Puedo subir? Sí. ¿Qué opción? Quiero que lo sientan. Sientan bien. Uno, dos, tres. Sientan. Sientan bien. Uno, dos, tres. ¿Me sientes? ¿La ves clara? Sí. ¿Ves clara su imagen? Sí. Atenta. Es tu mano. Siempre has querido sentir. Quiero que la sientas con gran intensidad. Quiero que la veas de nuevo. Desde el otro lado. Desde el destino. Desde el destino. Aquí está. Uno, dos, tres. Llámano. Mamá. Con intensidad. Llámala. Mamá. ¿Qué quieres hablar con ella? Quiero hablar contigo. Mamá. Quiero hablar contigo. 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 a manos de manos no estoy viendo ella va a hablarte siéntame la estás viendo la ves ella va a hablarte, te va a decir algo claro, concreto ¿qué te está diciendo? cuéntame que voy a estar bien que me he quedado con mis hermanos yo no me he quedado si vale no me he quedado con mis hermanos 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 Siente la mano, siempre suelo, siente, siente, siente la mano, un, dos, tres, siente. Ahora, despide, despide que estarás bien. A ver, ¿quién está bien? Que ya nos hagan, que nos hagan. Y no agarra. Suena. Suena. Gracias. 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 Wow. Todos los que estáis en el sueño, todos, sin excepción, vais a pensar en esa persona que deseáis contactar y al contar hasta tres vais a sentirla, vais a poder comunicaros. Uno, dos, tres, empezáis a sentirla intensamente. Hablar. Decir todo aquello que tenéis tantas ganas de decir. Hablar. Hablar. Más. Más intenso. ¿A quién estás viendo? ¿A quién ves? No. ¿Cómo se llama? Toro. Ahora, háblale más intensamente. No. 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 Esta facultad está aumentando. 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 Está aumentando. Esta facultad está aumentando. Esta facultad está aumentando. Esta facultad está aumentando. Esta facultad está aumentando. ¿Has visto? Sí, claro. Yo he sentido, sobre todo. Podrías ver más de ti o de otros. Si lo trabajáis más, eso ya depende de vosotros. ¿Cómo estás? Ha sido bastante genial. ¿Es real? Sí, sí, sí. Bueno, esto tengo bastante. Sobre esto. Tienes razón. 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 esto es un entrenamiento escucha ya sé, todos queremos más pero escucha, has hecho un primer paso, ¿de acuerdo? vas a tener más percepción pero eso se tiene que canalizar bien, y a ti no he cogido, porque yo te veía al 100%, ¿de acuerdo? y la prueba la tienes pero esto se puede aumentar ¿te vas a hacer? no espero, seguro porque no es lo que él quiere estás entrenando y ahora has percibido un poco pero has percibido, ¿verdad? percibirás más pero no corriendo, ¿de acuerdo? ¿estás bien? ¿no se me cae? ¿quién? aquí, una foto ¿quién? un poco nerviosa bueno, me he sentido más cerca a mi madre y eso es más de lo que habías conseguido hasta ahora si, eso no podría sonar con ella y ahora las has sentido más cerca ¿no lo ves? que empieza poco a poco nosotros nos tienen en la misma facultad y en el mismo tiempo pero ya tienes un punto de conexión pero esto no está bien si tú quieres ver verás si quieres sentir sentirás pero sin vernos ¿por qué no quieres eso? ¿de acuerdo? Dios quiere que estés tranquila y si no estás tranquila eso que muchas veces me decían que las hipnosis no eran reales bueno, digo que los agotamientos son reales ¿qué es eso? si, mi agua está la agua está bueno déjame que te intente ensufrar un poquito me cierras los ojos o no porque no estás me desvié si no estás en serio en serio y no te voy a ir a la mente a la gente y en toda esta ansiedad esa madre ¿qué es eso? Gracias. Yo solamente agradecerle, ¿verdad? La ayuda que ha sido ¡Efe! Gracias. Mucha gente me lo pide con Catalina y con Sandra que son las organizadoras de esto. Vamos a hacer unas sesiones bastante más largas para que fuera ya de congresos he pensado en unas 12 horas de trabajo con un grupo. Si alguien está interesado apúntense a la salida. Pero entiendan que la horita que tengo de tiempo no puedo hacer más. Y bastante hemos hecho. Hemos conseguido que 30 personas cogieran trance. Sí. Gracias. 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 A los del otro lado, nada. Porque ellos quieren. Ellos vienen cuando quieren. Ellos. Yo solo soy un técnico, ¿vale? Muchas gracias. 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 Gracias.